I'm a man, I'm a striker, I like women's. En Argentina, cientos de heterosexuales son asesinados. They kill heterosexuales. Simplemente por razones de odio de género político, como por ejemplo el ser de izquierda. Es un caso muy complejo. En Argentina, cientos de heterosexuales son asesinados simplemente por no querer quedar embarazados. Y muchos de ellos, además, son perseguidos simplemente por ser heterosexuales. Lo cual es bastante diferente a lo que le pasa al Brasil de Bolsonaro. Ojalá fuera un chiste, pero es verdad lo que estoy diciendo.